Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Letluxelos y hoy estamos en un nuevo vídeo que nos encontramos aquí supongo que si mal no cuento, no me voy a querer jugar mucho pero el segundo episodio de esta serie hardcore o el tercero, el tercero, el tercero estamos en el tercer episodio de esta queridísima serie hardcore ya sabéis podemos regenerar tranquilamente pero tenemos nuestro único objetivo es matar al dragón sin morir ni unas a la vez bueno, después del último vídeo de survival, que si no lo habéis visto podéis ir a verlo, lo tenéis en el canal, es el episodio 4 de mi serie de survival técnico mis conclusiones son que para ir a matar el dragón de Lend voy a tener que entrenar un poquito la verdad mi objetivo hoy sería conseguir un poco todas las librerías, bueno, no hoy pero al menos ir de camino a ello seguir conseguir un poco todas las librerías y bueno, si pudiéramos ir al nether sería fantástico mi objetivo sería ir al nether, vale pero bueno, vamos a hacernos aquí una mesa de encantamientos perfecto, ya la tendríamos y bueno, si os está gustando esta serie ya sabéis que podéis dejar un buen me gusta y suscribiros si no lo estáis sobre todo compartir para ayudar al canal entonces, vale, no sé muy bien lo que hacer ahora mismo la verdad, me iría bastante bien un medio de transporte para ir más rápido tema comida también vamos bastante mal pero bueno, con un poco de fe así en plan, buscando, encontraremos una villa o algo ojo, eh, ojo, 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 vale, 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 perfecto justo hablando de estructuras nos acabamos de encontrar aquí una pirámide, tal vez me debería poner a 16 chunks bueno, no sé si lo estoy ya, pero bueno de momento voy a jugar así, tampoco me molesta del todo pero bueno, es que como estamos descubriendo cosas vamos a coger la caña de azúcar claro, la caña de azúcar me va a ser útil hasta cierto punto porque lo que necesitamos realmente es cuero porque la caña de azúcar, ya sabéis que si usamos lo que vendría a ser perdónate, no me sale la palabra polvo de hueso, vale la caña de azúcar crece y pues no tiene mayor complicación conseguirla, pero en cambio el cuero me podía hacer una granja de vacas pero es que paso de ponerme a hacer una granja aquí y dedicar dos episodios o sea, alimentar las vacas y tal para conseguir cuero sinceramente paso bastante bueno, dos que indice dos se refiero a unos cuantos más porque ya sabéis que en esta serie no hay cortes, vale porque bueno, si a la misma que pongo un corte cualquiera diría que he hecho trampas entonces pues no hay cortes os jodéis vale os jodéis, es lo que hay entonces vamos a bajar aquí no sé muy bien cómo lo voy a hacer pero a ver, hace mucho tiempo que no entro en una pirámide abajo creo que había dinamita ¿no? si veis la pleasure plate esa venga water drop ahí aprovechando la mecánica quien dice mecánica se refiere a bug dos no, mira tres diamantes perfecto perfecto, perfecto hombre, si me quieres dar más vale, una manzana de oro las manzanas de oro van a ser bastante útiles sobre todo para la batalla contra el dragón y tal perfecto la cogemos por aquí más oro y vale no hay más diamantes una lástima mucho hueso por lo que estoy viendo y pólvora claro la TNT la podríamos usar para luchar bueno, para petarlos en dear cristals no sé si es muy buena idea no sé debería debería probarlo vamos a coger la TNT que me iba así chavales que tiro esta arenisca que no me va a servir para absolutamente nada ven, ahí estamos los nueve de dinamita que hay y vamos a subir para arriba vale, pues en teoría se está cocinando lo que vendría a ser toda la comida vale que claro es que tenemos ahora un montón de de espacio en plan en plan cosa tontería en plan cosas que no necesitamos cosas inútiles en nuestro inventario y la verdad es que no mola demasiado sinceramente pero a ver vamos a coger vamos a craftearnos aquí un arco nuevo vale perfecto tiramos este arco para renovarlo porque ya estaba bastante estaba bastante usado para tenerlo de nuevo vamos no sé si lanzar esta cuerda ya del tirón o qué es que no sé muy bien qué limpiar el inventario todo me es útil en plan de que por si acaso lo necesito me entendéis pero bueno mi intención sería conseguir dentro de poco o al menos de aquí no sé esta serie no sé cuántos episodios va a durar sinceramente es la primera vez que hago una cosa de estas en plan jugar el hardcore y ir a por el dragón así sin tener que morir pero bueno a ver cuanto más tiempo tardemos más difícil va a ser porque vamos a tener a TNT como como se escribe esto a ver dinamita me tengo que poner el juego en inglés ya lo veo porque es que últimamente o sea se me cambió solo no me preguntéis el por qué pero se me cambió solo y desde entonces no dejo de de en plan preguntarme todo el rato oye y esto como se escribe aquí y castellano ¿sabes? pero bueno a ver quitamos esto esto es que tengo un montón de gasura tío estoy flipando estoy flipando claro es que tal vez debería es que usar tantos tipos de carne distintas no es que sea muy buena idea la verdad no sé qué tirar os lo digo así las mesas de crafteo me gustan mucho aunque sí que es verdad que son un poco innecesarias pero vamos a que tiro tío que tiro de verdad no sé qué tirar os lo digo tirar esto tío ya está juro que no sabía qué tirar a ver cogemos por aquí los bloques vamos a salir me ordeno un poco la hotbar estoy más perdido ahora mismo no sé muy bien lo que hacer la verdad es que llevo bastante sin entrar en este mundo pero bueno vamos a ir a esta mina a ver si encontramos diamante bueno más que diamante mi objetivo sería encontrar lava para podernos hacer el portal entonces a ver me dejas craftearme antorchas por favor o no tengo ah vale ya está perdón 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 pensaba que no se me habían crafteado aquí las tenemos venga aquí tenemos carbón mi intención sería coger un poco de todo porque sí que es verdad que de hierro nos falta bastante o sea creo que tenemos como 10 de hierro entonces va a ser interesante cogerlo vale pues perfecto un poco de hierro por aquí no veo nada ya sabéis hoy va a ser episodio bastante de farmeo de hecho todos los episodios van a ser de farmeo pues nos tenemos que preparar para la batalla contra el dragón la cual prometo que no en esta serie pero lo voy a terminar matando a ver cogemos por aquí más carbón para poder fundirlo y tal entonces lo bueno es que también nos da experiencia aunque bueno el tema experiencia no hace falta preocuparnos porque podemos ir al nether y farmear lo que vendría a ser como se llama cuarzo que te da bastante experiencia minarlo ya lo sabéis es una de las mejores formas de minar experiencia en cuanto si estás haciendo una serie de estas si no te construyes una granja automática de mobs o alguna tontería de estas y ya está no tiene mayor complicación pero bueno entonces de momento estoy cogiendo aquí materiales porque nunca se sabe vale porque es que voy bastante mal tema materiales la verdad es que solo me he metido en una cueva solamente he entrado una vez a una cueva fue para conseguir los diamantes necesarios para hacerme la mesa de crafteo pero ahora que ya la tengo necesito ir al nether para conseguir las pociones y tal ya lo sabéis entonces venga continuamos cogiendo carbón ya sabéis que ahí abajo hemos visto una ravine por lo que es donde vamos a ir ahora mismo vale vamos a subir un poco quiero este carbón también o sea que es un poco desgraciado ¿no? subir aquí simplemente para coger un poquito de carbón pero oye es necesario ¿vale? perfecto colocamos antorcha entonces vamos a ir el camino que antes no sé cuál era mira ahora ya tenemos un espacio más mira la parte buena nos ponemos los 10 de cordero que los corderos en teoría alimentan 3 si mal no recuerdo vale aquí tenemos más hierro vale comprobamos que si lo minamos no nos morimos instantáneamente por caída aunque bueno siempre se podría hacer un otro de dos pero bueno ojo ojo me he quitado 4 corazones y tengo 10 chaval 10 si tengo 10 y me he quitado 4 o sea casi la mitad de la vida con esta tontería increíble bueno espérate que no he tenido suficiente venga 1 y medio más si señor me ha asustado bueno en verdad no tanto porque la grava no suele spawnear en plan caídas de 20 bloques o sea me esperaba una caída de 10 bloques como máximo estaba haciendo cálculos pero lo que me asustaba es que debajo de la grava hubiera lava eso sí que me ha asustado pero eso he sacado el cubo creo o debería haberlo sacado vale estoy intentando conseguir otro pedernal vale porque quiero exactamente 3 pedernales para usar estas 3 plumas que tengo entonces vamos a necesitar minar más más grava ahí va otro y otro más sí señor nos ponemos ¿cómo se crafteaban los cosas estos? nos ponemos la mesa de crafteo aquí y ¿cómo se crafteaban las flechas? así creo que le había hecho bien a la primera pero vaya ¿y al revés? no a ver ¿cómo se craftean las flechas? si es como lo he puesto antes ¿no? no no sé no no me voy a poner ahora a discutir tal vez lo tenía que poner sí o sí a la izquierda aunque eso normalmente le da bastante igual a este juego o sea sobre todo tema crafteos está configurado para que lo pongas en el slot que pongas se hagan las flechas pero bueno ya veo que no ha sido el caso no pasa nada ese lápiz lazuri no me termina de interesar sinceramente pero bueno vamos a ir a por él que no hay veces que luego luego no tenemos ¿sabes? ahí estamos un poco de lápiz lazuri que serían exactamente cinco de lápiz lazuri que a ver para ocupar un espacio ahí entero yo me esperaba que hubiera más para craftearlo en bloques y lo que sobra de tirarlo pero ya veo que no entonces mucho cuidado estamos en cueva ¿vale? de momento no está spawnando nada bueno excepto los soniditos ¡buah! casi o sea suerte que no estaba debajo del bloque de carbón porque si no me caía en lava excepto el sonidito ese de la araña que ha estado sonando constantemente durante todo el rato que hemos entrado dentro de la cueva pero bueno aquí tenemos lava perfecto para hacernos lo que vendría a ser el portal nether aquí tenemos más lava vamos a picar esta redstone por simple para conseguir experiencia básicamente entonces a ver no me está gustando mucho esta cueva básicamente porque es que no estoy encontrando nada bueno iba a fundir ese oro pero visto lo visto para un bloque es que el otro se ha quemado o sea ha salido disparado pero ya sabéis las físicas de minecraft así súper realistas ha salido disparado y se ha quemado en la lava entonces tampoco vale la pena aquí gastar o sea gastar todo el tiempo para un puto bloque para un lingote de oro ¿sabes? entonces no no paso vale entonces os estaréis preguntando ¿cómo vas a hacer el portal al nether? muy bien esto es muy fácil ponemos el agua aquí ¿vale? y hacemos esta jugada constantemente hasta tener el portal del nether hecho ¿vale? entonces me gustaría no quemarme esto lo he hecho mal vale perfecto no pasa nada bueno acabamos de quitar toda la lava de nuestro alrededor pero bueno no va a volver a suceder lo prometo vale esto claro esto ahora como vale perfecto suerte que soy súper inteligente chicos esto es un simple gracias grava iba a decir esto es un simple rompecabezas pero bueno con boost y tal ya sabéis la grava que te cae encima sí sí pedazo de minijuego chicos en plan estás construyendo tu portal al nether te va cayendo la grava pones los bloques de lava mal por culpa de la tensión sí sí suele pasar suele pasar tranquilos vale pues a ver en el nether os estaréis preguntando creo que ya lo he dicho pero bueno en caso de que os lo estéis preguntando que voy a hacer en el nether va a ser mi único objetivo es conseguir las verrugas bueno polvo blaze vale molaría mucho tener solo spawnear cerca lo que vendría ser un netherfort vale no me gustaría viajar demasiado pero bueno si por lo que sea nos spawnean un netherfort pues perfecto pero si puede ser un netherfort con verrugas para no tener que viajar porque es que si nos encontramos un netherfort sin verrugas ya ves o sea aún peor es una pérdida de tiempo pero bueno vamos a abrir el portal al nether la verdad es que no sé que tan que tan guay va a ser nuestro spawne en el nether pero bueno yo confío en que sea bueno solo quiero un pedernal gracias como esto os imagináis que justo rompo ese bloque y de repente sale otro pedernal ya sería vamos para atorgar los cojones pero bueno tenemos el pedernal crafteado entonces vamos a activar el portal y la pólvora la pólvora yo quiero la pólvora no sé muy bien que estoy haciendo la verdad yo la pólvora la quiero me hago un cofre y guardo aquí la basura o no lo hago va sabéis que pasó pasó tiramos el pedernal si no total en el nether en los cofres del nether o sea si por lo que sea perdemos la grava y los lingotes de hierro por lo que sea en el nether en los cofres se spawnean lo que vendría a ser los cosos estés que ahora no me sale el nombre bueno chisquero y perna el mechero vamos también en los cofres creo si mal no recuerdo puede ser obsidiana por si acaso también nos quedamos sin portal que bueno no debería pasar como mucho se podía destruir por un bolazo de vamos a ver coordenadas vamos me las voy a apuntar con vuestro permiso vale más o menos ya lo tendría sería 187 36 menos 59 perfecto vale entonces tengo las coordenadas apuntadas aquí mismo me las podía apuntar en el texto pero como que son distintos episodios sin normalmente bueno normalmente ahora seguramente haga una sesión en plan grabando 3 o 4 episodios seguidos está aquí una hora jugando una cosa así en este mundo en este mundo eh chicos es que no se termina después de esta hora aún viene 4 horas más intensas de puro pegue vale perdón entonces vale ya sabéis lo importante es conseguir mucho cuarzo que nos da mucha experiencia y eso es muy útil y pues claro no sé muy bien qué hacer porque estamos rodeados de lava muy bien muchas gracias minecraft por ponerme justo ese cuarzo espérate espérate suerte suerte que me ha apartado chaval suerte que tengo vamos cerebro y me ha apartado porque es que como me conozco la generación de minecraft tío es que que asco de juego macho suerte os lo digo en serio suerte que me ha apartado porque es que si no me daba algo vale pues no sé muy bien cómo salir de aquí porque la verdad es que lo tenemos bastante bastante chungo vamos a subir por aquí de manera artificial porque naturalmente no podemos hacerlo entonces estoy escuchando un gas vamos a ver que tener mucho cuidado con los gas no me dan tanto miedo por así decirlo pero lo que sí que no me gustaría que me la liaran pico con eficiencia que tampoco perdemos nada afilado dos bueno para mí para mí vale que la espada esté a punto de romperse y tal pero afilado dos para mí es que quiero gastar estos de lapis lazuli porque me están tocando las narices protección en la pechera perfecto miramos esto y ya tenemos otro espacio entonces lo que sí que nos podría matar sería un combo de blazes blazes y wither skeletons wither skeletons que nos pillen por atrás en concreto dos dos puntos como ya sabéis que los wither skeletons no spawnean uno solo sino que spawnean en un grupo por lo que sería bastante probable que en cualquier momento me distraiga me den dos wither skeletons a la vez y fin de la partida vale básicamente porque bueno el wither me terminaría me terminaría matando dejando súper débil cosa que no nos interesa no tengo muy bien los calculos bueno 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 se está escuchando blazes digo vamos por aquí o sea he cambiado de sentido y todo pero no me esperaba encontrarme un netherfort hombre pues perfecto perfecto no 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 ningún problema ojo que un spawner de blazes increíble vamos a matar los todos esto me sabe mal por mi spaw porque se va a romper tanqueamos estos golpes no pasa nada y no han soltado ni una vara de blazes estas de coña ni una o sea ¿cuántos he matado? 5 y ni una estáis estáis de coña ¿no? boh estáis estáis de broma tío no han soltado ni una vara de blaze yo flipo os lo digo en serio estoy flipando pero bueno si 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 no han soltado nada tal cual diréis ¿la has cogido? no 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 la he cogido os lo digo cogemos este cuarzo mientras spawnean más blazes se can justo cuando me he ido han spawneado pero bueno cogemos este cuarzo igual mi intención sería stackear niveles ¿vale? como hemos decidido ir al nether más temprano de lo que hubiéramos debido porque lo suyo hubiera sido ir al nether con un hacha o un pico con siltouch para las librerías ir con 20 estanterías o no sé cuántas son necesarias y no lo hemos hecho nos lo hemos pasado un poquito por el forro entonces vamos a ver que stackear niveles no es tan efectivo ¿vale? pero como tampoco tenemos un contrarreloj o una cuenta atrás no pasa absolutamente nada ¿vale? por lo que vamos a stackear niveles ¿a qué me refiero con stackear niveles? stackear niveles me refiero a no sé no va a ser en plan llegar a nivel 30 y encantar ahí al máximo sino nivel 30 32 33 34 hasta donde lleguemos si lleguemos al 37 perfecto estoy farmeando ahora mismo estoy farmeando lo que vendría a ser para hacer blaze tengo que decir que el nether es va a parecer una en plan algo en plan muy muy en plan muy falso pero se me da mejor el nether que el que el m os lo digo así o sea se me da mejor conquistar un netherfort entero en plan sobrevivir 3 horas enteras en un netherfort que en lo que vendría a ser un no sé no sé como se llaman las estructuras estas pero bueno una nave espacial de de Lend así que es verdad que las naves espaciales bueno aquí pequeño spoiler pero en mi survival aún no he subido el episodio ya no sé cuando de hecho no lo he editado aún pero bueno o sea de hecho seguro que subo este episodio antes de mi sexto episodio de survival vale el quinto no sé si lo habré subido pero el quinto está guapísimo si no lo habéis visto ahorita verlo vale aquí toma spam toda vuestra cara pero sí 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 la verdad es que la serie de survival pinta bastante bien entonces en la serie de survival pues eso fui a por una dos no sí dos naves espaciales y la verdad es que están bastante interesantes me encantan más que o sea más que la estructura en sí y tal sino más bien lo que te dan vale los recursos que consigues en ellas vale esto hay que decirlo me gusta más un netherfort vale o sea si alguien me dice en plan yo me siento más seguro en un netherfort vale porque ahí sí que es verdad que puedes ir con eliteras y tal y pues si te caes pues sales volando pero yo soy yo soy más de de tener estos túneles vale si te puede empujar en cualquier momento hacerte un doble toque y morir o que un gas te dispara una bola justo en el suelo o te rompa el bloque y te caigas vale te puedes morir de mil formas distintas vale pero me siento muchísimo más seguro aquí vale y bueno sé que resisto mucho más ya os lo digo desde ahora no es puro sentimiento o sea lo sé resisto muchísimo más en el nether que en lo que vendió ese elen y bueno ya contra el dragón ya ni os cuento o sea se me da muchísimo mejor pero muchísimo mejor matar un wether que un dragón esto os lo digo pero por experiencia os lo digo así entonces bueno voy a dejar este episodio por aquí espero que os haya gustado si así dejad un buen me gusta y pues me despido aquí minando cuarzo espero que os haya gustado este vídeo si así dejad un buen me gusta y nos vemos en la próxima adiós chau 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 chau